Luto, Carmen de Viboral, nos atiende Hugo Jiménez, el alcalde. Alcalde, buenos días. Buenos días, Julio, un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo, por supuesto para los colombianos. Un día muy triste, ¿qué pasó con Marlon? Muy triste, muy triste, Julio, el Carmen de Viboral pues se ha destacado por ser un municipio que ha tenido grandes ciclistas. Él también, alguien que constantemente partía en nuestro municipio, querido por la gente del Carmen de Viboral, pero pues lastimosamente el día de ayer pues él aparentemente departió en la tarde con algunas personas, tal vez estaban en un tema de tomando algo de licor y en la noche se presenta un reporte a la Policía Nacional de una persona herida. Ellos se dirigen, llegan con ambulancia de bomberos, aparentemente está con vida, lo llevan hasta el hospital y luego ya reporte al hospital de que fallece. Una situación lamentable. Sí. Sí, sí, alcalde. Bueno, no, luego, luego no, en el momento se activa la Policía Nacional, activamos centro de monitoreo de cámaras para entender qué podríamos encontrar y la policía pues encuentra a una persona donde aparentemente tiene una herida también por arma blanca y presenta sangre, es conducida al hospital para determinar pues si hay alguna implicación. El caso hoy está en manos de la fiscalía, sin embargo la persona no fue encontrada en flagrancia y eso quiere decir que pues no podían detenerla, sin embargo hoy ya está la fiscalía activada con toda esta situación buscando esclarecer los hechos. Alcalde, se han manejado varias hipótesis durante estas primeras horas, hay quienes hablan de una riña o también ha surgido el rumor de un intento de hurto. ¿Qué han podido conocer ustedes de esa información? Pues hasta ahora, como se los manifiesto, pues habrá información que reserva del sumario pues que incluso yo no tengo acceso a ella, pero hasta lo que entendemos, esta persona pues no le encuentran nada en el momento que llega al hospital conducido por la policía y precisamente como se los manifiesto, no fue encontrada en flagrancia y eso quiere decir que debe ser de alguna manera liberado o no puede ser detenido, más bien dicho de otra manera. Se tejen versiones, en esto hay que ser cuidadosos y sobre todo responsables en no decir lo que hasta ahora no es claro. Nosotros estamos dentro del municipio consternados, pero desde la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional, activados para entregar la información que se nos requiera. Alcalde, teniendo en cuenta la importancia de Marlón Pérez para el ciclismo del Oriente Antioqueño y del país, pues se tienen preparados algunos homenajes o algunos honores en el municipio. Estamos esperando cómo va a ser el tema de las exequias para determinar cómo vamos a acompañar. Nosotros hemos estado al tanto de cómo se va a dar el sepelio, porque para nosotros también es una gran persona que aportó muchísimo, no solo a nuestro municipio, sino a nuestro país. Ustedes ya vieron que él incluso acompañó a Rigo en todo ese crecimiento de su carrera y como a muchas otras personas del Carmen de Viboral que hoy nos representan, incluso a nivel internacional, ciclistas que han hecho un buen trabajo y que él acompañó en su momento. Para nosotros es una gran pérdida. Pues es Hugo Jiménez, alcalde del municipio del Carmen de Viboral, donde ocurrió el asesinato del ciclista Marlón Pérez. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos. Gracias.